Vamos a desarrollar esta integral y esta integral nos dicen, bueno, la minuta es una integral y esta integral costa de esta solamente, coseno de la cuarta X diferencial de X. Es un proceso, tenemos que hacer un proceso y este proceso es como cuando nos mandan a hacer un arroz con pollo, tiene un proceso. La palabra arroz con pollo suena muy pequeño, pero cuando vamos a hacer un proceso se alarga un poco en el de cosas de esos, tiene proceso. Y al final del cabo tiene una solución y esta solución de este coseno de la cuarta X diferencial de X es esto. Pero para eso tuvo que tener un proceso, todo tiene un proceso, hacer un tinto tiene un proceso y un tiempo, esto lo vamos a hacer a mí. Bueno, entonces nos dicen, cuando hemos hecho este integral nos dicen el integral, lo siguiente, que tenemos coseno, a la 4X diferencial de X. Es igual. Entonces cuando veamos eso, entonces digamos una cosa, que tenemos que disminuir, ¿qué? La potencia. Tenemos que disminuir la potencia y para disminuir la potencia tenemos que hacerle un proceso a eso. Entonces decimos integral. Vamos a disminuir la potencia. Y para disminuir la potencia decimos lo siguiente. Coseno al cuadrado de X. Esto lo llevamos al cuadrado. Diferencial de X. ¿Vale? Y que esto es igual a qué? Hemos disminuido la potencia de 4, disminuimos esto. Pero aquí, este coseno al cuadrado de X lo vamos a seguir disminuyendo. Entonces nos dice una integral que nos dice, una función trigonométrica, que si usted tiene coseno al cuadrado de X, usted lo puede escribir como qué? Como un medio. Factor de 1 menos seno, ajá. 1 menos 1 más, aquí sería 1 más, porque lo vamos a ver en función de coseno. 1 más coseno. Coseno de 2X. Tenemos que hacer eso. Eso que tenemos ahí, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces nos dice que cuando usted tiene una integral como esa, usted simplemente coge y le hace eso. Vamos a reemplazar eso. Entonces nos dice que integral de... Entonces es igual a un medio. ¿Cierto? Factor de 1 más coseno de 2X. Y, pero esto aquí nos dice que necesita elevar al cuadrado. Hemos disminuido la potencia interna por esto. Esto elevamos al cuadrado, pero todo, por favor. Diferencial de X. Y entonces aquí es igual eso que tenemos en cuadrado. Esto nos está diciendo que coge este 2 y lo eleve esto al cuadrado y está internamente también al cuadrado. Entonces esto al cuadrado me daría 1. 2 por 2, 4. Y como esa es la derivada de una integral, es una constante, la sacamos y entonces sería un cuarto. Y esto que me queda internamente me quedaría 1 más coseno. Bueno, la derivada, la integral de una constante es la misma constante. Entonces 1 más coseno de 2X, el único que me va a quedar acá, al cuadrado diferencial de X. Bueno, ¿y qué me dice esto? Que coja este binomio y lo eleve al cuadrado. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es igual a un cuarto. Integral de el primero al cuadrado, 1 al cuadrado. Más. 2 veces el primero por el segundo sería 2 por coseno de 2X. ¿Cierto? Porque el segundo coseno de 2X más el último al cuadrado que sería más coseno de 2X, pero al cuadrado. Diferencial de X. Que eso es lo que tenemos ahí. Bueno. Diferencial de X. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Vamos a colocar este, un cuarto total. Pero, ojo, tenemos que tener en cuenta una cosita aquí. Yo tengo aquí un cuarto. Me está diciendo que este cuarto es de este señor y de este señor y de este señor. Es decir, si usted tiene una herencia, que es para toda esta familia que está aquí adentro, todo mundo igual. Aquí vemos un coseno a la 1 y es un coseno al cuadrado. Que así sea rico, pobre, este un cuarto va a afectarme a todo lo que tenga aquí por ahí. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno. Entonces, vamos a integrar. Este 1 sería 1 por diferencial de X. 1 por diferencial de X me daría diferencial de X. Bueno. Aquí tenemos un más. Pero para que no se me olvide, vamos a hacerle un paréntesis cuadrado. Que ese cuarto es para todos. Aquí tenemos más. Aquí tenemos un 2. Integral de qué? De 2. Coseno de 2X. Diferencial de X. Más. Integral de qué? De coseno. Al cuadrado de 2X. Diferencial de X. Bueno. Entonces, sería igual aquí. A un cuarto. Este por esto me daría un cuarto. 1 por esto me daría un cuarto. La integral de diferencial de X es X. Entonces, aquí me daría X. Este por esto más por más me daría más. Un cuarto. Y saco este 2. Entonces, aquí por 2. Integral de qué? Que me queda coseno de 2X. Coseno de 2X. Diferencial de X. Más. Este coseno de 2X. Voy a disminuir esta potencia. Igual que hice aquí. De 4 a 2. Y luego vamos a seguir disminuyendo. Vamos a disminuir. Y volvemos a utilizar esto que tenemos aquí. Entonces, sería integral. De 1 medio. Abre un paréntesis y me dice que es 1 más coseno de 2X. Esto es X. Aquí está la 1. Pero, como yo tengo coseno. Entonces, aquí me dice que si usted tiene coseno. Vamos a utilizar otro gráfico. Y no me sirve. Que si usted tiene coseno. Al cuadrado. De 2X. Eso sería igual. A 1 medio. Abre un paréntesis de 1 más coseno. Aquí sería 2X. Pero, como yo tengo coseno de 2X. Sería 4X. Entonces, tengo que hacer eso. Tengo que tener en cuenta eso. Es lo mismo que esto. Pero, como tengo un 2. Entonces, sería entonces tengo 4X. Y cero paréntesis. Diferencial de X. No se me puede olvidar que si tengo aquí un 2. Aquí era. ¿Por qué? Era 1. Entonces, 2X la fórmula. Pero, si me tiene 4, 8, 5, 10. Lo multiplico. 2 por 5, 10. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, dijimos más un cuarto. Y aquí dijimos más coseno. Pero, ojo. Aquí dijimos que más. Y que este, un cuarto. Me está multiplicando este. Por este. Y ahora este, por este. Me daría más un cuarto. Veanlo acá. Más un cuarto. Y ahora sí. La herencia está repartida. Todo mundo igual. Entonces, tenemos aquí un cuarto de X. Más. 2 por 4, 8. O simplifico. Mitad a mitad me daría aquí un medio. Integral. De coseno de 2X. Diferencial de X. ¿Listo? Este un medio yo lo puedo sacar. Entonces, más un cuarto. Un cuarto. Cuatro por 2, 8. ¿Y qué me quedaría aquí entre esto? Me quedaría uno más coseno de 4X. Diferencial de X. Aquí me salen dos integrales y es una suma. Entonces, es igual a qué? A un cuarto de X. Paso medio. Coseno de 2X ya dijimos que era seno. Miramos que aquí de 4 bajó a 2 y luego aquí ya bajó a 1. Exponente 1. Entonces, aquí se pone que coseno de 2X es igual por. Vamos a leer un poquito diferente. Entonces, decimos coseno de 2X y entonces decimos que U es igual a 2X. Diferencial de U sería igual a 2. De X. Luego, luego de X sería igual a de U sobre 2. Entonces, coseno, aquí sería U. Por de U que sería de U sobre 2. De U sobre 2. Ahora, aquí sería un más. Más un octavo. Este octavo me multiplica todo esto. Luego aquí yo tengo que hacerle un cuadrado. Un cuadrado. Y esto sería integral de diferencial de X. Más. Más. Este por eso me daría un octavo. De integral de coseno de 4X. Diferencial de X. Y entonces esto sería igual a 1 cuarto de X. Más un medio. Más un medio. Por. Como ya dijimos que ese un medio aquí me sale. Entonces aquí sería por un medio. Integral de coseno. La integral de coseno de seno. De 2X. Porque aquí internamente me va a quedar U por D1. U por D1. U. U por D1. Es igual a seno de 2X. Entonces coseno. Esto sería el coseno. Sería seno. Y un medio. Y un medio. Bueno. Ahora que aquí tengo más. Un octavo. Por X me daría X. De integral de diferencial de XX. Más. Tengo un octavo aquí. Vean. La integral de coseno. Aquí coseno de 4X. Me está diciendo lo mismo. Es 4X. Debo sacar U. Y U sería. U. Aquí sería. Me dice que si usted tiene una. Una integral. Una punción trigonométrica. Es igual a. Al coseno. Que sería. Seno. De 4X. Pero como usted tiene que sacarle a U. Que sería U. 4. Entonces aquí. Si yo lo paso de X. Aquí sería 4. Aquí lo paso a dividir. Sería un cuarto. Más E. Luego aquí es igual aquí. Este es el mismo proceso que hicimos aquí. Este pequeñito que tenemos aquí. Es el mismo proceso. Aquí sería un cuarto de X. Aquí más. Un cuarto. Más el cambio de celos. Coseno. De 2X. Aquí más. Una octava. De X. Aquí lo podríamos sumar. De aquí. Y aquí sería más. Un 32A. Un 32A. De seno. De 4X. Más E. Pero miramos a una cosa. Aquí yo tengo este. Y estos dos yo los puedo sumar. Entonces es igual a que un cuarto y un octavo. Tengo que buscar mínimo común. Tengo un cuarto. Más un octavo. Mínimo común. 8. 8 y 4. 2. 2 por 1 es 2. Más. Esto me daría. 1 me daría. Igual a 3 octavos de X. Entonces aquí nos va saliendo 3 octavos de X. Bien. 3 octavos de X. Más. Tenemos este seno y este seno. Pero este seno de 2X y el seno de 4X no lo puedo sumar. Son diferentes. Entonces uno es de una clase alta y uno un poquito media. Entonces no lo puedo sumar. Entonces aquí sería un cuarto de seno de 2X. Un ángulo más pequeño. Más un treinta y dosavos. De seno a la 4X. Más C. Entonces tenemos allá. 3 octavos de X más un cuarto de seno de 2X más un treinta y dosavos de seno de 4X. Entonces no salió. Igual. Mínimo. Esa es la solución. Bueno. Esto es algo aparte. Esa es la solución. Que todos debemos que tener memoria. Tener un poquito de memoria. Para analizar y cómo voy. Porque de las cosas. Como vemos se suma y resta. Multiplicación. Ese es un proceso. De esta palabra salió todo esto. O sea que en este cajoncito había todo esto escondido. Bueno. ¿Listo? Ese es el pequeño ejercicio. Hicimos un proceso o un tiempo. Tiempo para cocinar. El tinto para cocinar o lo que sea. Todo tiene un tiempo. Un proceso. ¿Una imaginación? Sí. Un poquito de imaginación. Bueno. Gracias matemáticamente. Gracias a YouTube. También. Que aprendemos. Aprovechamos. Aprovechamos. No nos partemos de la cabeza.